Y el Ministerio de la Mujer dejó iniciada la campaña de concientización Vivir sin violencia es posible En el casino del municipio de Jimaní, la provincia de Independencia de Víperes, nos amplía la información Vivir sin violencia es posible Bajo el lema Vivir sin violencia es posible El Ministerio de la Mujer dio inicio a la campaña de concientización Que se está llevando a cabo en todo el territorio nacional Iniciando por esta parte de la frontera Porque la violencia es una decisión que tomamos diariamente para actuar desde ahí Para que la decisión sea diferente y sea para actuar desde la paz Desde el respeto, desde la solidaridad Desde el reconocimiento de la legitimidad de la otra persona Tanto como yo quiero que me reconozcan la mía Desde ahí estamos planteando en el Ministerio de la Mujer Que si toda la población comienza a hacer el cambio El cambio es posible Y que como creemos que la población va a hacer el cambio Entonces es posible vivir sin violencia La actividad que estuvo encabezada por la gobernadora provincial de Independencia Profesora Mercedes Novas Seguido por la viceministra de la Mujer Juana José Cáceres La encargada provincial y municipal Autoridades civiles y militares Ministerio Público, Ministerio Público, entre otros La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas Es un problema de carácter estructural Que se elimina por las desigualdades entre las mujeres y hombres Y se refuerza en la vida cotidiana a través de una cultura machista También 250 mujeres impactadas en casa a casa y con kit de protección Respuestas inmediatas a solicitud de protección de mujeres maltratadas por su pareja En el encuentro se impartieron charlas Así como spot publicitario de concientización Donde las féminas llamaron a la sociedad a tomar conciencia Y a los hombres y mujeres A que tomen en cuenta de que cuando una relación no funciona Lo ideal sería que cada quien coja su camino Y decirle que es mejor vivir en paz que vivir con violencia La violencia solo genera desgracia Además de vivir sin violencia es posible Una campaña de respeto mutuo entre los hogares Violentar a unas mujeres, violentar a su madre Violentar a una hija, violentar a una hermana Violentar a un ser querido Y los seres queridos no deben ser violentados En cuanto a la parte de los feminicidios Como dijo ahorita hay muchos factores Familiares, culturales, económicos, psicológicos ¿Qué incide en eso? Desde el municipio de Jimaní, provincia independencia de Ibi Pérez Se ve